Y mire varios centros de verificación vehicular abrieron ayer para expedir el engomado ecológico pero las líneas y tiempos de espera se redujeron en comparación con el domingo anterior cuando estaba vigente la advertencia de operativos del municipio de acuerdo con los usuarios y el personal el viernes 11 de enero el gobierno municipal anunció que el miércoles siguiente pondría puntos de revisión para detectar vehículos que no tuvieran el engomado que es un requisito para circular y así fue un día después el 17 el alcalde informó que ante la buena respuesta de la gente se suspendía, bastó esa declaración para que disminuyera la afluencia en los centros de verificación de las 5 horas de espera que antes tenía que tomar todas las personas para adquirir este engomado bajo hasta 30 minutos o menos, es rápido dicen en estos momentos ir a ir a un centro de verificación vehicular